Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía avanzan en la investigación de una muerte violenta que ocurrió en el municipio de Bosconia la noche de este lunes. El cuerpo de Elmer Michel Rodríguez Hernández, de 16 años, fue encontrado con disparo en la región parietal al lado derecho con unificio de entrada. Las primeras versiones apuntan a que se trataría de un suicidio, pero el caso está siendo indagado por peritos judiciales. La inspección técnica del cadáver estuvo a cargo del CTI, quienes se encargaron de la recopilación de las evidencias en la escena para esclarecer lo sucedido. Inicialmente, los familiares del oxiso no permitieron la entrada a la patrulla del cuadrante de la policía. El cadáver fue conducido a la morgue de dicha población, donde adelantaron las labores forenses.